¡Little Baby Pump! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Y muchas cosas más! ¡Mira! ¡Hay cinco patitos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo a tres vio regresar Uno, dos Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo a dos vio regresar Uno Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo a uno vio regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 pero a ninguno vio regresar La pobre mamá pato salió a nadar por la colina y más allá La pobre mamá pato dijo cuac, 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 y esos patitos vio regresar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van las ruedas del autobús Girando van por la ciudad Los limpias parabrisas hacen suis, 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 suis Los limpias parabrisas hacen suis, suis, suis Por la ciudad La gente en el autobús sube y baja Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran las puertas del autobús, abren y cierran por la ciudad. El dinero en el autobús suena clink clink clink, clink clink clink, el dinero en el autobús suena clink clink clink, por la ciudad. El conductor del autobús dice pasen hacia atrás, pasen hacia atrás, pasen hacia atrás El conductor del autobús dice pasen hacia atrás por la ciudad La bocina del autobús suena pip 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 La bocina del autobús suena pip 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 por la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos busquen los cuantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos busquen los cuantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos busquen los cuantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus cuantitos de camino a la ciudad Mira aquí mamá, mira aquí mamá, los pudimos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos con sus cuantitos pueden comer pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel ¡Vamos el pastel! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las luces del autobús van parpadeando, parpadeando, parpadeando Las luces del autobús van parpadeando por la ciudad El conductor del autobús dice siéntense, 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 siéntense El conductor del autobús dice siéntense por la ciudad La gente en el autobús va saludando, saludando, saludando La gente en el autobús va saludando por la ciudad La vaca en el autobús dice muu, 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 muu La vaca en el autobús dice muu, 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 por la ciudad Los niños del autobús ríen, ja, 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 ja Los niños del autobús ríen, ja, 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 por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan por la ciudad En mi coche me voy Me abrocha el cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí En mi coche me voy En mi coche me voy Me abrocha el cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí En mi coche me voy En mi coche me voy En mi coche me voy Me abrocha el cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla, pie Muy bien chicos Esta vez no digan la palabra cabeza Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Gran trabajo Esta vez no digan las palabras cabeza Ni hombro, rodilla, pie, rodilla y pie 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 Ojos, orejas, boca y nariz Rodilla y pie, rodilla y pie Lo están haciendo genial Ahora no digan las palabras cabeza, hombro ni rodilla Pied, pie, pie, rodilla y pie Pied, pie, pie Ojos, orejas, boca y nariz Pied, pie, pie Lo han hecho estupendo Esta última vez canten con todas las palabras Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Cinco Cinco monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Cuatro Cuatro monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Tres Tres monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó 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 Él dijo en la cama saltos no Dos monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Él dijo en la cama saltos no Uno Un monito en la cama daban saltos Pero se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Estrellita dónde estás Me pregunto quién serás Desde el cielo tan azul Iluminas con tu luz Estrellita dónde estás Me pregunto quién serás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro ranitas se sentaron En un tronquito A comer deliciosos bichitos Ñam Ñam Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son Clup Clup Una Dos Tres Cuatro Cuatro ranitas se sentaron Se sentaron En un tronquito A comer deliciosos bichitos Ñam Ñam Una Salto al charquito Porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son Clup Clup Una Dos Tres Tres Dos ranitas se sentaron Se sentaron En un tronquito A comer deliciosos bichitos Ñam Ñam Una Salto al charquito Porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son Clup Clup Una Dos Dos ranitas se sentaron En un tronquito A comer deliciosos bichitos Ñam 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 Una Salto al charquito Porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas se sentaron A comer deliciosos bichitos Ñam Ñam Una La rana saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora ninguna rana hay. Glup, glup. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. El bebé en el autobús llora y grita guá, 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 guá. El bebé en el autobús llora y grita guá, por la ciudad. La mamá en el autobús dice shh, 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 shh. La mamá en el autobús dice shh, 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 shh. La gente en el autobús hablando va, hablando va, hablando va La gente en el autobús hablando va por la ciudad El timbre del autobús suena ring, 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 ring El timbre del autobús suena ring, 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 por la ciudad La gasolina del autobús hace glu, 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 glu La gasolina del autobús hace glu, glu, glu por la ciudad El motor del autobús suena brum, 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 brum El motor del autobús suena brum, brum, brum por la ciudad ¡Suscríbete al canal! Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo ¡Qué bien! Esta vez no digan la B ni la I Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo ¡Genial! Esta vez solo digan la G y la O Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo ¡Muy bien hecho! Esta vez canten solo la letra O Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo ¡Oh! 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 Y se llamaba Bingo Esta última vez solo aplaudan Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La gente en el autobús dice Buenos días, buenos días, buenos días La gente en el autobús dice Buenos días por la ciudad El gato en el autobús Lelele, 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 lelele El gato en el autobús, lelele, por la ciudad El mono en el autobús dice por favor, por favor, por favor El mono en el autobús dice por favor, por la ciudad La araña en el autobús dice cuidado con mi pie, cuidado con mi pie, cuidado con mi pie La araña en el autobús dice cuidado con mi pie, por la ciudad El cerdito en el autobús, ronca, 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 ronca El cerdito en el autobús, ronca, 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 por la ciudad La gente en el autobús dice que lindo paseo, que lindo paseo, que lindo paseo La gente en el autobús dice que lindo paseo, por la ciudad A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, C, I, J, K, L, M, N A, C, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz da un viso a ton Si te sientes muy feliz da un viso a ton Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz da un viso a ton Si te sientes muy feliz grita hurra Si te sientes muy feliz grita hurra Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz grita hurra Si te sientes muy feliz haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Preparados para ir más rápido Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un pisotón ¡Más rápido! Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita hurra ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! Cuatro ángulos rectos, cuatro esquinas y lados, parece un cuadrado pero más alargado. Cada lado es igual al que está enfrentado, son líneas paralelas, vamos no te pierdas. Dos chocolates son rectángulos, ventanas y puertas son rectángulos. También los libros son rectángulos, puedes ver alguno más aquí. Cuatro ángulos rectos, cuatro esquinas y lados, parece un cuadrado pero más alargado. Cada lado es igual al que está enfrentado, son líneas paralelas, vamos no te pierdas. Dos chocolates son rectángulos, ventanas y puertas son rectángulos. También los libros son rectángulos, puedes ver alguno más aquí. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses. Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un autobuses, cuatro autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses. Un autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses, sesin un autobuses, 육v tours, tysignment, un autobuses, v dåmein, ocho autobuses. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Rema, rema, rema en tu bote, suave en la corriente, alegre, 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 la vida es sorprendente. Rema, rema, rema en tu bote, suave en la corriente, alegre, 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 la vida es sorprendente. Rema, rema, rema en tu bote, suave en la corriente, alegre, 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 la vida es sorprendente. Rema, rema, rema en la corriente, alegre, 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 alegre. Y en esa granja tenía una vaca Con su mu aquí, con su mu allá Mu, mu, mu en todo lugar Con su oink aquí, con su oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un pato Con su cuac aquí, con su cuac allá Cuac, cuac, cuac en todo lugar Con su mu aquí, con su mu allá Mu, mu, mu en todo lugar Con su oink aquí, con su oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Y quién lo podrá salvar Podrá salvar, podrá salvar Y quién lo podrá salvar Mi bella dama El puente de Londres va a caer El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Súper cerdito va a ayudar Va a ayudar, va a ayudar Súper cerdito va a ayudar Mi bella dama Ahora el monstruo ya no está Ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está Mi bella dama Así el puente, él salvó Él salvó, él salvó Y así el puente, él salvó Mi bella dama Mira cómo Baba salta Salta, salta, salta Ahí está Daisy saltando Salta, salta, salta Ahora le toca a Pig saltar Salta, salta, salta Mira cómo lo hace mía Salta, salta, salta Un salto adelante Salta, salta Un salto detrás Salta, salta Ahora a la derecha Salta, salta Y hacia la izquierda Salta, salta ¡Qué buenos saltos! Mira cómo Baba salta Salta, salta, salta Salta, salta Ahí está Daisy saltando Salta, salta, salta Ahora le toca a Pig saltar Salta, salta, salta Mira cómo lo hace mía Salta, salta, salta Un salto adelante Salta, salta Un salto detrás Salta, salta Ahora a la derecha Salta, salta Y hacia la izquierda Salta, salta ¡Qué buenos saltos! Salta, salta